Es un este... Es un este... ¿Cómo se dice un ranchero? El dueño es de un rancho, ¿no? Está sentado en la paja y dice Bueno amigo, no te voy a negar que Maleo pone y es un buen show, pero ¿Qué tiene que ver que está escogiéndote a mi yegua? No, no